Mi nombre es Pieriano Ulloa Zambrano, soy extremo derecho, tengo 17 años, soy zurdo y yo soy verde y blanco. Creo que es una sensación bastante bonita no ser llamado al primer equipo, poder verlos entrenar, compartir con ellos y ya ser parte de un equipo tan grande como es Liga de Porto Viejo. Comencé en la 14 y bueno, acabé en la 18, que ahora ha sido llamado a primera y creo que he seguido casi todos los procesos de formación. Bueno, creo yo que las formativas se han llevado bastante bien, la verdad, a lo largo de los años. No hay quejas, siempre nos han cuidado bien, nos han tenido con buenas implementaciones y creo que de pasar de las formativas a ya ser un profesional en el primer equipo, creo que es un salto bastante grande y que todo chico quisiera lograr. Si tú le pones esfuerzo y dedicación, yo creo que nada en la vida es imposible, ¿no? Es complicado, sí, pero creo que todo depende de ti, las ganas que les pongas y creo que siempre, si confías en ti mismo y trabajas, vas a poder lograr dicho objetivo, que es pasar el primer plantel. Pues al principio, como no sabía de lo de primera, estaba un poco decepcionado porque tenía las ganas de seguir jugando este año, la verdad. Y cuando dijeron que no se iba a jugar a nivel de reserva ni inferiores, me sentí un poco frustrado porque quería este año jugar, tener minutos y eso. Bueno, la verdad es que las posibilidades están ahí. Creo que he venido trabajando bastante duro, he sacrificado bastantes cosas para lograr el objetivo que sería jugar en extranjero, pero tengo que ver, tengo que pensar en qué voy a hacer con mi futuro, pero ahora lo que estoy haciendo es enfocarme en Liga, que ahora me acaba de subir a primera y tratar de tener la mejor elección para mí, ¿no? Registré 15 goles, sub 16. Darle tu 100%, siempre tener ganas de más, nunca ser conformista y trabajar duro. El trabajo duro al final, al final tiene grandes resultados y creo que eso es lo que me ha podido traer aquí. Creo que él ha sido mi modelo a seguir, mi apoyo siempre. Él ha estado conmigo, me ha podido ayudar, siempre me he sentido bastante respaldado por él. Bueno, mi mamá pues también lo mismo, siempre me ha apoyado junto con mi papá. Ella ahí un poco más estricta, ¿no? Porque ella también ve bastante lo de los estudios y ella tiene los estudios primero. Obviamente el deseo mío de mi papá es ser profesional, pero siempre me ha estado apoyando, la verdad. Creo que me ayuda más mi talento porque, bueno, tuve el don que fue heredado de mi padre, que fue un gran jugador. Sin embargo, creo que yo propio, yo, bueno, somos dos posiciones diferentes. El apellido tampoco me pesa, ni mucho menos. Y siempre he confiado en mis capacidades, nunca ha sido por él. Creo que somos dos juegos diferentes y yo estoy marcando mi propia historia.